Y con show Latino Y esto va para todos los trapicheros del mundo Les cantare una cumbia La cumbia del trapichero Ya se la podran cantar Empezamos por la urna ya Ahí esta el atizador Lo acompaña a su bailero Y su buen repartidor Pai, pai, pai Pai, pai, pai Subiremos al trapiche Ahí esta el alzador Muy contento el bagacero Y cantando esta canción Pai, pai, pai Pai, pai, pai Paso el delgabazo seco El banjero le gritó Enfijanlo compañeros Porque tengo papelón Pai, pai, pai Hora de mi maestro hay que envasar Échenle caldo hay que cargar No se me rajen a trabajar Porque el domingo es para chupar Cumbia, cumbia Del trapichero Cumbia, cumbia Para bailar Cumbia, cumbia Del trapichero Cumbia, cumbia Para bailar Cumbia, cumbia Del trapichero Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Para bailar Subiremos al trapiche Ahí esta el alzador Muy contento el bagacero Y cantando esta canción Pai, pai, pai Pai, pai, pai Paso el delgabazo seco Y el banjero le gritó Echen caldo compañero Porque tengo papelón Pai, pai, pai Órale mi maestro hay que envasar Échenle caldo hay que cargar No se me rajen a trabajar Porque el domingo es para chupar Cumbia, cumbia Del trapichero Cumbia, cumbia Para bailar 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 Cumbia, cumbia Por el poquito Cumbia, cumbia Del trapichero Cumbia, cumbia Para bailar 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 Les cantaré una cumbia